¿Cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y si no me conoces yo soy JM Montaño, un youtuber que soy contenido sobre moda, estilo, cuido personal, cabello todo lo que los hombres nos interesa y sobre todo deberíamos de saber para estar cuidando nuestra imagen y vernos muchísimo mejor y en este video no es la excepción porque te traigo unos cuantos consejos del cómo tú podrías mejorar el estilo en tu outfit, el outfit que tú estás llevando en este momento tú piensas es un outfit común, es un outfit corriente, es un outfit que cualquier persona podría estar llevando en este momento pero con algunos trucos, recomendaciones de estilo que podrías estar poniéndole o haciendo cambios a tu outfit te garantizo que tendrás muchísimo más estilo así que quédate conmigo hasta el final de este video para que conozcas todos esos tips y trucos que tengo para ti y muchachones de Hueso Colorado que me apoyaron en la encuesta con mi prima muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que votaron por ella si ustedes no saben o no saben de quién estoy platicando mis muchachones de Hueso Colorado que me siguen en Instagram que si no me siguen ustedes lo sé que están esperando porque siempre les hago dinámicas ahí a través de mi Instagram y que ustedes pueden votar por el outfit que estoy utilizando ustedes pueden votar por el perfume que voy a estar utilizando y muchos de mis muchachones de Hueso Colorado me ayudaron a votar por mi prima para que ganara en un certamen muchas gracias y les voy a estar mandando saludos en este video así que mírenlo completito y hasta el final para que vean y reciban su saludo y sin más que decir comencemos con estos trucos y tips que tengo para ti número uno y es algo que todos quizás sepamos o yo lo estoy dando por entendido que muchos lo sabemos y es el agregar capas a tus outfits, el poner unas cuantas capas o unas cuantas prendas más a tus outfits podría hacerlo ver muchísimo mejor y resaltar con mucho más estilo y es que no es necesario estarte muriendo de calor o estar vistiendo alguna prenda o muchísimas prendas que si en la playera, que si la chamarra, que si la bufanda no necesitas estar vistiendo tantas cosas simplemente con una playerita ligera o puede ser incluso hasta una tank top ahora que ya viene la primavera estar con una tank top y encima le pones una camisa ligera que esté abierta para que si cuando vayas a la playa te sientas muchísimo más fresco y más ligero pero estás vistiendo con muchísimo más estilo, se ve muchísimo mejor o si no estás en la playa puedes estar vistiendo una playera también de una buena tela fresca con una camisa encima y el simple hecho de hacer este pequeño cambio, esta pequeña modificación de estar vistiendo en capas te hará ver y lucir muchísimo mejor que si solamente estuvieras vistiendo una playera como yo en este caso no estoy vistiendo en capas, estoy vistiendo con una simple playera pero si le pusiera una camisa encima te garantizo que se vería muchísimo mejor y con más estilo segundo truco o tip es doblar las mangas de tu camisa el hacer esto te dará un estilo completamente diferente que si estuvieras llevando tu manga de tu camisa hasta como va, hasta la palma de tu mano prácticamente el doblarlo un poco aparte de que te va a hacer ver con mucho más estilo como un look más casual, más relajado también algo curioso, dato curioso es que las mujeres encuentran más atractivo a un hombre que tiene la manga de su camisa doblada ¿por qué? porque la parte del antebrazo y del brazo en la parte del tríceps se llegan a resaltar muchísimo más y hace ver como un hombre más musculoso así que aparte de que te vas a ver con muchísimo más estilo el doblar también las mangas de tu camisa te va a hacer ver mucho más atractivo desde el punto de vista de una mujer y este tip o truco también lo puedes llevar hacia tus playeras no necesariamente es algo que solamente para las camisas puedes estar utilizando sino para tus playeras también puedes darle un pequeño doblez una doblez hacia arriba o pueden ser dos dobleces hacia arriba y de esta forma también lograrás que tu músculo se marque un poco más y aparte de todo tendrás estilo, un poco más de estilo y también estarás viéndote pues más musculoso número 3 y es algo que debes empezar a hacer si es que ya estás en la etapa de la juventud ya no tanto en la adolescencia si eres un adolescente también puedes tomar este tip pero si ya eres alguien que pasa arriba de los 20 años y principalmente arriba de los 25 años es un tip que debes de apuntarlo y enmarcártelo y tallártelo en tu piel prácticamente y es cambiar el calzado de tela por calzado de piel ya que el calzado de piel te hace dar un estilo completamente diferente y sobre todo también mucho más maduro sin contar que el calzado de piel te elevará unos cuantos puntos también en tu outfit por completo la mayoría de las veces un outfit con calzado de piel se ve mucho mejor que con un calzado de tela así que cambia esos sneakers por un calzado de piel utiliza un buen reloj el utilizar un reloj aparte de que te va a dar una imagen mucho más masculina una imagen mucho más madura porque también el reloj se asocia muchísimo a la imagen masculina madura y a la responsabilidad un hombre con reloj lo hace ver responsable porque es alguien que está pendiente del tiempo se considera también un hombre con reloj alguien más puntual pero también un reloj en tu outfit algo complementario como accesorio podrá hacerte ver con muchísimo más estilo y no solamente un outfit cualquiera simplemente que estás vistiendo cualquier prenda le pones un reloj, un buen reloj y vas a ver como tu outfit cambia en cuestión de solamente abrocharte el reloj y quinto y último tip es doblar la parte de los tobillos de tu pantalón en esta temporada principalmente de primavera creo que viene perfecto el doblar un poco la parte del tobillo de tu pantalón y que se vea el tobillo esto hará relucir y resaltar no solamente tu tobillo sino que también tu calzado porque será como una división entre tu pantalón y tu calzado que no estará conectándolo hasta cierto sentido esto principalmente con los pantalones que son de mezclilla o algún otro material quizás incluso los chinos también puedes llegar a doblarlos un poco y vas a ver como tu outfit se va a mejorar así muy importante tomar en cuenta el calzado tiene que estar perfectamente limpio porque será algo que va a destacar muchísimo del resto de tu outfit al hacer esto el doblado del pantalón en la parte del tobillo y tu pantalón también debe ser perfecto, limpio y bien arreglado y pues bueno muchachos eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado y te hayan servido estos sencillísimos trucos que tú los puedes estar implementando en este momento te garantizo 100% que tu outfit va a cambiar por completo haciendo estos pequeños cambios son cosas que puedes estar haciendo en este momento son cosas que no tienes que gastar dinero son cosas que no vas a invertirle más de tu dinero más que unos cuantos segundos más al momento de estarte alistando y que te van a hacer ver muchísimo mejor muy importante todos y cada uno de ellos y si eres alguien como te digo joven de 20 años para arriba el calzado de piel es muy importante empezar a tenerlo en tu colección pueden ser unos tenis de piel no tiene que ser solamente zapato de vestir que te diga yo tienes que utilizar calzado de piel y se te venga solamente a la cabeza un zapato de vestir de piel no, pueden ser tenis pero de piel pueden ser algún otro zapato, algún otro tenis algún calzado en general que utilices que sea de piel vas a ver como tus outfits se van a mejorar muchísimo, eso fue un cambio que yo hice durante mi adolescencia a mi juventud, que mi calzado dejara de ser un tanto llano no de tela, no quiere decir que vayas a cambiar todo tu calzado y que tires por completo todo el calzado que tengas de tela sino como ir agregando ciertas piezas en tu colección para que vayas teniendo calzado de piel y no solamente pura tela, tela, tela o zapatos deportivos o zapatos de ese estilo sino como ya más calzado, un poco más de vestir ya verás que con estos trucos y tips vas a mejorar muchísimo más recuerda que si te gustó este video dale like no olvides también suscribirte aquí a mi canal muy importante la campanita, ya lo sabes si eres muchachón de hueso colorado ya la tienes activada ya la deslizaste y por eso viniste a ver este video recuerda seguirme a mi en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción tengo Twitter, Facebook e Instagram pero pues Instagram es la consentida de este canal es donde más te puedes inspirar en cuestión de outfits, de estilo de cómo vestir, ahí en mis fotografías puedes ir, dale like a todas y cada una de ellas y ver la forma de vestir que tengo en mi Instagram, en el feed así que puedes ir a inspirarte ahorita mismo y para mis muchachones de hueso colorado que me han estado apoyando durante todo este tiempo y que me apoyaron en la encuesta con mi prima aquí van los saludos Luis Enrique Long Rosales, muchas gracias muchachón por apoyarme Miguel Somar, un saludo muchachón Juan de Salas, gracias, gracias muchachón por siempre estar apoyándome Ángel-Perez148, gracias, un enorme abrazo para ti muchachón gracias por apoyarme Brian Alejandro, muchachón, gracias, gracias de verdad por apoyarme a mi y a mi prima Damián Carvalhido, gracias, 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 gracias enormes aunque se te haya olvidado votar por mi prima un día antes pero gracias por haber votado Misa-Ibarra, gracias, gracias y claro todavía contaba y aquí está tu saludo muchachón Cruz Di Ángel, muchachón, gracias, gracias de verdad un abrazo enorme Esteban Guerrero, muchachón, muchas gracias Alejandro Castañeda Martínez, muchas gracias muchachón, gracias, gracias, gracias me estoy metiendo al Instagram de todos y cada uno de ustedes que lo tienen público lo que estoy viendo y quizás por ahí les dé unos cuantos likes y Milton Misael16, muchas gracias muchachón por haber apoyado a mi prima muchísimas gracias y muchachón, si tú votaste por mi prima, me compartiste el screenshot y no te he mandado saludos en este video hay ya dos videos anteriores donde les he estado mandando saludos a los muchachones que me apoyaron en la encuesta y también no te preocupes si no te mandé saludos en los anteriores ni en este, te garantizo que te voy a mandar los saludos pero no te pierdas los próximos videos porque como les digo, si los pongo todos los saludos en este video va a ser un video larguísimo pero muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que me han apoyado recuerda que yo soy JM Montaño y no olvides poner en práctica estos consejos Good luck